El próximo 16 de diciembre la comunidad del Puerto Petrolero tendrá la oportunidad de disfrutar de productos frescos traídos del campo, ya que se llevará a cabo Mercado Campesino en la plazoleta del Centro Comercial Popular, en donde podrán encontrar variedad de productos que llegan directamente del campo a su mesa. Vuelve el Mercado Campesino a Barranca Bermeja, donde nuestros campesinos este próximo 16 de diciembre en el Centro Popular Comercial, a partir de las 7 de la mañana, traerán los productos frescos, yuca, plátano, aullama, gallinas, huevos, mojarras, cachamas, en fin, todo lo que producimos aquí en Barranca Bermeja, productos de los cuales usted puede venir a adquirirlos sin intermediarios a unos precios muy justos. Los esperamos este próximo 16 de diciembre en el Centro Popular Comercial. Si desea comprar productos frescos, no se pierda esta oportunidad de adquirirlos y apoyar a los campesinos de la región. Gracias por ver el video.